Muy bien, los que tengan Biblia lean conmigo Proverbios 13.22 Proverbios 13.22 El título de este mensaje es un tema que me apasiona, es uno de mis mensajes favoritos Ahí está el título en la pantalla Unción enterrada para los que toman nota Proverbios 13.22 dice lo siguiente El hombre de bien deja herencia a sus nietos Puede variar conforme las revisiones, pero esa es la esencia de este versículo El hombre de bien le deja herencia a sus nietos Pero que es en sí la palabra herencia Herencia significa obtener gratuitamente algo por lo que alguien ya pagó el precio Y tú por cierto no pagaste, yo no pagué Pero decimos obtuve una herencia ¿Trabajaste para esa herencia? No, la obtuviste, es un regalo ¿Obtuvo una herencia de qué? De un abuelo, de un tío, me lo dieron como un regalo No, no hiciste nada para tenerlo Pero lo obtuviste Eso es una herencia Cuando una generación paga el precio La siguiente generación hereda Esa bendición a causa del precio que pagaron sus padres Eso es una herencia Se los voy a poner así Si un matrimonio jovencito que se acaban de casar Heredan una fortuna de un abuelo que los dejó únicos herederos Posiblemente se compren la casa de sus sueños A los 20 años, a los 22 años La casa que muchos se compran a los 40, a los 50 Y tienen que trabajar toda una vida Quien hereda, valga la redundancia, una herencia Se compra una casa antes del tiempo Que si lo hubiese tenido que hacer con sus propios ingresos Entonces comienza con ventaja Se para desde otro lugar Porque empieza con ventaja Mientras que mis papás tuvieron que trabajar toda la vida para hacer su casita A lo mejor yo lo heredo Y entonces comienzo desde ahí Eso es una herencia Todos queremos una herencia Cuando recibes una herencia puedes hacer dos cosas Herencia financiera, espiritual, la que sea Si heredas una compañía, heredas una iglesia, heredas una casa Dos cosas Tú puedes cuidar lo que heredaste O multiplicar lo que heredaste O una tercera cosa Dilapidar lo que heredaste ¿No? Gastar lo que heredaste Hay hijos que nunca tuvieron esfuerzo Nunca supieron lo que es ganarse eso Y cuando tomaron la empresa Se lo gastaron en viajes En viajes a Hawái En casas en las Bahamas Y no cuidaron el fondo de comercio Y entonces ese hijo no le deja nada a su hijo Y arruinó la herencia que recibió del papá ¿Conocen alguna historia así? Yo conozco Gente que debió haber tomado la herencia Y multiplicar la herencia y multiplicarla La parábola de los talentos es que el hombre que guardó el talento Porque pensó que estaba haciendo bien Vino el dueño y le dijo Ahora no solo no vas a tener nada Sino que vas a perder el talento que guardaste Porque no es cuestión de guardar y esconder y retener Sino es cuestión de tomar la herencia Y multiplicarla Llevarla al siguiente nivel Lo que recibas de parte de Dios Llevar al siguiente nivel La Biblia dice que cuando Israel Tomó la tierra prometida Y estaba ocupada por ellos No había enemigos Mejor dicho Vencieron a los enemigos Conquistaron la tierra Y ocuparon la tierra Pero si leemos la historia detenidamente Hemos de notar Que muchas veces Israel Abandonaba ciertos montes Ciertos territorios Y entonces la ocupaban los enemigos Porque territorio que no se ocupa Lo ocupa el enemigo ¿A qué quiero llegar con esto? Dice Lucas 11, 24 Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Anda por lugares secos Busca reposo Cuando no lo haya Dice volveré a la casa donde salí Lucas 11, 24 Y cuando llega Haya la casa barrida Adornada Entonces toma otros siete espíritus peores que él Y entrados Moran allí Y el postre del estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Esto que sirve para ejemplificar Lo que puede pasar con un endemoniado Que es liberado Y que después no hace las cosas bien Y que se endemonia peor También sirve para hablar de territorio De naciones De unciones Dios dice Yo te entrego una herencia espiritual Te entrego unción Si tú no la ocupas Y no la multiplicas Vas a perder territorio Y Satanás va a tomar Ese territorio El único lugar seguro Para estar Es un lugar de ocupación Y avance Si yo no predico en la catedral Todas las semanas Este sitio va a ser tomado Inmediatamente por el enemigo Porque es un territorio Que yo desocupo La televisión Está ocupada Por los talk shows Por los conductores De televisión Promiscuos Por gente endemoniada Por gente sin valores Porque la iglesia Desocupó un territorio Recibió una herencia Y solo la cuidó En las cuatro paredes Pero no la multiplicó No avanzó Ahora Este es el punto del mensaje Hay muchos mantos Muchas unciones Que no se perdieron Están donde fueron dejadas Están enterradas Donde fueron enterradas Hay unción enterrada En diferentes partes del mundo No se perdieron Están allí donde alguien Las dejó Y no hay la suficiente sed Y hambre del espíritu Por buscar ese manto Leía en 2 de Reyes 13.21 Que al sepultar unos hombres A otro hombre Súbitamente vieron Una banda armada Y arrojaron el cadáver En el sepulcro de Eliseo Y cuando llegó a tocar El muerto Los huesos de Eliseo Revivió Y se levantó En sus pies Présteme la atención Dos personas van llevando Un muerto Para enterrarlo En el cementerio Ven una banda armada Una armada Una mara Una pandilla Y entonces no saben Que hacer Y tiran al muerto En una tumba Que estaba abierta Pero que abajo Había un cadáver Era el cadáver de Eliseo El que había recibido La doble porción De Elías De unción Y cuando el muerto Toca los huesos de Eliseo ¡Bum! El muerto resucita Y uno dice Y uno dice ¡Wow! ¡Qué milagro! Mi pregunta es ¿Qué cuerno Hacía la unción En la tumba? ¿Por qué esa unción No estaba en manos De alguien más? Porque la unción No sirve para la tumba Para que A ver si de casualidad Ya cae un muerto arriba La unción Sirve para los que Estamos vivos La unción Sirve para el trabajo Para la compañía Para la empresa Para la familia No sirve para decir ¡Oh! Aquellos hombres ungidos Que han muerto Dios No traerá unción Levantando monumentos Al pasado No podemos mirar Para atrás Y hay gente Que dice ¿Sabe cómo Dios Me usó a mí Hace unos años? No sabe lo que era yo Hace 20 años ¿Y por qué no trae El hombre que era Hace 20 años Y lo trae ahora Que lo queremos ver ahora? No sabe lo que era yo Hace 10 años Era rico Me iba bien ¿Qué compañía Que tenía? ¿Y qué pasó? ¿Por qué hay unción Que está enterrada? Entonces tengo dos palabras La primera Para los que tenemos Que pasar el manto Para los que Dios Nos ha usado Y pasar el manto No significa Que Dios nos pasa a retiro Sino que tenemos Que dar lo que tenemos Para que Dios Nos dé un nuevo nivel Nos lleve a un upgrade A una nueva dimensión ¿Me están oyendo? ¿Sí o no? La Biblia dice Que en cierto momento Saúl El rey Saúl Iba caminando Por Israel Y escuchó una canción Que decía Saúl mató a mil Y David a sus diez mil Y dice la Biblia Que al oír esta canción Dijo A este desgraciado No le hace falta Más que el reino Y desde aquel día Y desde aquel día Saúl No miró con buenos ojos A David Esta es la primer palabra Que tengo Présteme atención Saúl comparte Lo que millones de personas Hoy en día No entender No entender que hay tiempo De cambio Tiempo en que Tenemos que pasar Nuestra unción Con honra Yo les hablo A los pastores Que me están mirando Por televisión Esto va a salir En Telemundo Quiero que salga En Telemundo Y quiero decirle A los pastores del área De aquí De California De Los Ángeles Quiero decir Pastor Yo no soy tu adversario Yo no soy tu enemigo Yo no vine a sacarte ovejas Y si alguien cree Que yo le vine a sacar ovejas Yo te presto mi púlpito Para que pases aquí Y llames a tus ovejas Para que regresen Ellas conocen La voz del pastor Pero yo no soy tu enemigo Y Somos hombres Somos hombres Corriendo la misma carrera En etapas diferentes Y en pistas diferentes Pero estamos En el mismo equipo Y ojalá Que cuando yo peine canas Que faltan muchísimos años Y aun cuando empiece a peinar No a nadie lo notará Pero cuando eso ocurra Fuera de toda broma Yo sepa pasar La unción Y el manto Con honra Esto no es solo Para nivel ministerio Porque esto tendrías Que predicarlo a los pastores Esto nos pasa a todos En la vida Eventualmente Las luces Los reflectores Se posarán Sobre otro Y tenemos que estar Preparados para eso ¿Qué pasa cuando un hombre No entiende? Yo siempre hago bromas Con mi edad Pero yo sé que soy Un hombre grande ya No soy un muchachito Pero ¿Qué pasa cuando un hombre Tiene 50, 60, 70 años Y uno lo ve en un auto Descapotable En un deportivo En una Ferrari Con una muchacha de 20 Que casualmente No es la hija Por como la abraza Uno dice Pero que este viejo No entendió No entendió Que él tenía que ver Ya Tendría que estar viviendo Sus años altos Con honra ¿Qué pasa con las muchachas? Con las señoras Que un día Se ponen a competir Con las hijas Y uno dice ¿Quién es la hija? Porque son las dos parecidas Y entonces Entra la hija Que tiene 18 años Y aparenta 18 años Y entra la mamá Que tiene 54 No voy a dar más detalles Uno dice ¿Qué pasó? Dan ganas de decirle Señora Bájese la falda Bájela a tomar agua Por favor No queremos ver eso Pero ¿Por qué? Oigan ¿Cuándo pasa eso? Cuando alguien no entiende Que tenemos que vivir Otra etapa Que hay momentos en la vida Que pasamos a ser entrenadores Y no podemos ser protagonistas Siempre Eso ha de venir Alguien que tiene que ser papá Para que otros Sean hijos No podemos estar jugando Con los jueguitos Toda la vida Hasta los 54 años Alguien diga Auch Si le tocó Pero no podemos estar Todos haciendo eso Tenemos que aprovechar Nuestros días de sol Para prepararnos Para los días lluviosos Que van a venir Y ustedes dicen ¿Y qué me estás hablando? Que cuando sea viejo No voy a servir para nada No David mataba gigantes David era un guerrero Pero en cierta ocasión La Biblia dice Que él sale a la batalla Y hay un descendiente De gigantes Que casi lo mata A no ser Porque un guerrero joven Le salva la vida Y cuando los lleva David Los llevan de nuevo Al campamento Le dicen David Los generales No salgas más a la guerra Porque si te matas Si te matan Apagarás la lámpara De Israel Nos quedaremos sin guía Nos quedaremos sin líder ¿Qué le estaban diciendo a David? Ya no eres tan útil Con el escudo Y la espada Como contunción Y la sabiduría Que tienes ahora Si me muestras un Eliseo Con doble unción Yo te mostraré Un Elías Que pasaba noches enteras Educando a su sucesor Si me hablas De un Timoteo Que asombró A su generación Yo te hablaré De un Pablo Que en el umbral De la muerte Escribía cartas A ese sucesor Y le decía Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Timoteo Cumple tu ministerio Porque yo estoy a punto De que me maten Siempre que hay Una unción poderosa Es porque alguien Pagó un precio Para que tú la tengas ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿Alguien pagó un precio? ¿Alguien pagó ese costo? Para que nosotros Lo tengamos Por eso yo creo En el principio De la honra El principio de decir Yo estoy viviendo esto Porque alguien Vivió algo antes Mi papá Mi mamá Honra a tu padre Y a tu madre Para que seas de larga vida ¿Quieres vivir mucho tiempo? Honra al esfuerzo De los que te dieron De verdad lo digo Honralos Y si olvidamos El principio de la honra Habremos olvidado La manera en que Esa unción Venga Hacia nosotros Dice Salmo Los Salmos 1-3 Serás como árbol Plantado junto A corriente de aguas Oigan esto Que da fruto En su tiempo Día conmigo En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Hay un secreto acá La Biblia dice Que vas a dar fruto En su tiempo No dice Va a dar fruto siempre Pero el secreto Es que tu hoja No caiga Ni se marchite Son dos cosas Diferentes Porque algunos Queremos tener fruto Toda la vida Y ser verdes Toda la vida Tener hojas Toda la vida Y no se puede La Biblia dice Serás como árbol Plantado junto a las aguas Que dará fruto ¿Cuándo? En la temporada de fruto No vas a dar No vas a dar fruto No vas a dar mandarinas Durante el verano Vas a dar mandarinas Durante el invierno Cuando sea la temporada De frutos Pero tú no te tienes Preocupar por eso Porque va a haber Temporadas en tu vida Que no vas a dar fruto Pero cuida Que tu hoja No se marchite Están siguiendo Si o no Yo no sé Cuánto tiempo Tendré el oído De las generaciones Se lo he pedido Al Señor Cuando tenía 20 años Y Dios me ha prestado El oído De las generaciones Aún siendo un muchacho Inexperto Y considerándome Un orador Bastante torpe Y mediocre Dios me ha dado El oído De la generación De mi Argentina Del continente Le he predicado Y sigo hablando Por internet Por televisión A tantos sitios Pero algún día Tal vez Yo no tenga frutos Llegará el momento En que Dios me diga Pasa ese manto Y yo te llevaré A un nuevo nivel Y en vez de amargarme Y resentirme Cuidaré de que mi hoja No se seque Y entenderé Que si ya no soy bueno Para el escudo Y la espada Soy bueno para la unción Y la sabiduría Para que alguien Se sienta a mis pies Y le pueda decir No vayas por ahí Yo fui Y me equivoqué Yo tengo una palabra Para los que quieren Un nuevo nivel de unción Los que quieren heredar Algo de parte de Dios Eventualmente En la vida Alguien te va a influir Eternamente Alguien entrará A tu vida Y te permitirá Caminar con él Elías pasó Eliseo estaba Con doce yuntas De bueyes Y le dijo Y cuando Eliseo Lo vio Reconoció la unción Le dijo Déjame que me deshaga De esto Y te siga Y empezó a caminar Con el hombre De la unción Eventualmente En la vida Alguien te dejará Caminar con él Esas personas Entran a tu vida Y salen De la forma En que entraron Entran a tu existencia Sin que te des cuenta Y es un huésped Que está de paso Por tu vida En las empresas En las compañías En los ministerios En las iglesias El secreto Es saber reconocerlos Son ángeles disfrazados No son perfectos No son intachables Pero son agentes de Dios Padres sustitutos Enviados A dejarte un manto De unción Nada más que muchos No lo ven Y como no se dan cuenta Esa unción Muchos se la llevan A la tumba Y la entierran Porque no está En el que lo quiere dar Sino el que lo quiera recibir Hoy veníamos hablando En el automóvil Para acá Y Liliana me decía ¿Cuántos En las noches de ADN En los mensajes Del domingo De verdad estarán Asimilando Lo que Dios nos da ¿Y cuántos solo vendrán? Porque sí Porque es divertido Porque está la catedral Porque pasa algo lindo Porque hay visitas ¿Cuántos de verdad Lo valorarán? Nunca lo sabremos O quizás sí ¿Quién sabe? Quizás algún día Alguien me llame de la India Y me diga Estoy revolucionando la India ¿Se acuerda quién soy? No Soy ese que se sentaba En la penúltima fila Recibí Capté su unción Caminé con usted Y hoy estoy llevando Esa gloria a las naciones Yo fui parte De ese avivamiento Yo fui parte De esa unción ¡Aleluya! ¡Wow! Y aconteció Que yendo ellos Un carro de fuego Arrebató Elías Y Eliseo Se quedó mirando En algún momento Ese hombre se irá Y entonces tendrás Que captar el manto Tomarlo rápido Y multiplicar La herencia Que se te fue dada Eliseo a la vez Tuvo un siervo Llamado Y en cierta ocasión Y en cierta ocasión Un general Del ejército De Siria Enfermo de lepra Vino a ver a Eliseo Y Eliseo le dijo Ve a lavarte Al Jordán Etcétera Etcétera El oro de Namán Y entonces se fue Corriendo detrás De Namán Y dijo Ey, ey, ey Mi jefe se arrepintió Deme algo de oro Y se quedó Con el oro Se quedó Con las provisiones Y Eliseo le dice Geisy Es tiempo de tomar plata Es tiempo de pensar En tu casa En el morgue Es tiempo de decir Vengo acá Para ver que Dios Me puede dar ¿Te parece que sea Tiempo de eso? Tan mediocre Será tu búsqueda Geisy Que estás buscando Viñas, ovejas, olivares Hueyes No te das cuenta Que estás caminando Con un hombre De doble unción Y lo que estás Viniendo a la iglesia Es para ver Si me sale un trabajito Para ver si consigo novia O pago el crédito Eso vendrá Lo tendrías Y ahí sí Si no lo buscaras Como prioridad Ahora por tanto La lepra de Namán Se te pegará a ti Y yo he visto Hombres de Dios A los cuales La lepra El pecado La maldición Se le pegó Estando Bajo la sombra De un hombre de Dios Mi pregunta es ¿Cuántos estarán viendo La unción? ¿Cuántos se darán cuenta Que este es un tiempo De caminar Bajo la gloria De Dios? Yo caminaba Al lado de mi pastor Y decía Algo se me va a pegar Algo se me va a pegar Algo se me va a pegar Y veía a otros Al lado Que estaban por dinero Y veía a otros Al lado Que no se daban cuenta Lo que estaba ocurriendo A pasos de la cruz Ignorando a Cristo Y eso se sigue repitiendo Hay gente Que no sabe Lo que ocurre Y hay otros Que dicen Yo estoy aquí Porque tengo un hambre Que no puedo explicar Una sed Que no puedo explicar Y estoy esperando El momento En que esa unción Venga sobre mi En doble En tercera En cuarta En cuarta ¿Cuánto tienen hambre Por la unción hoy? Levanten la mano Como señal Aleluya Aplauda al Señor Y diga Señor Yo te aplaudo Por lo que vas a hacer En mi vida Por lo que vas a hacer En la catedral Aleluya Aleluya Dile esto A tus hijos Algún día Yo se los diré A mis hijos Cuando emancipen Cuando me digan Papá Me voy de casa Me voy a casar Tal vez no le quite La llave Pero le diré Hijo Camina detrás de mí Observame de cerca Soy un tren En marcha No estaré quieto nunca Quiero alejarme de a poco Como mis padres Se alejaron Y elevarme Quiero que sepas Hijo Que me perderé De tu vista En algún momento Pero tú siempre sabrás Que yo estuve aquí Retén el momento No me retengas a mí Porque los hombres No podemos ser retenidos Pero recuerda este día Hijo Recuerda los días De tu niñez De tu aprendizaje Toma la sabiduría De mi corazón Y bebe Del beneficio De mi experiencia Cuando venga Mi carruaje Y me toque partir Cuando sientas El viento Como lo sintió Eliseo Toma Lo que he dejado Atrás para ti No permitas Independientemente Este mensaje Y yo no estaré Pero si ustedes Beben de esta sabiduría Que viene del cielo Y que no viene de mí Entonces sabrán Que hacer Ante la vida Ante el pecado Ante Cuando vayan Un sitio Donde no haya unción Dirán Esto aquí No es lo mismo Aprenderán a discernir Los pastos secos De los pastos verdes El vino real Del vino de cortesanos Sabrán diferenciar La unción genuina De aquella que se inventa En una plataforma Porque alguien se aprendió Los gestos Y lo que decir La unción No son movimientos Espasmódicos La unción No es vestirse De determinado color La unción No es Uy Tengo el fuego En la mano La unción Es un estilo De vida Integridad Mi viejo Andar derecho Y la santidad Trae la unción La santidad Que para ante la vida Aleluya Vamos a ponerlo de pie Y dar un gran Gran aplauso Al señor de señores Y al rey de reyes Porque cuando venga El carruaje Habrás retenido El manto Habrás retenido El manto Cuando sientas El viento Aleluya Oh Aleluya Aleluya Los que miran Por televisión Como lamento En el corazón Los que están buscando Frases y palabras Y están buscando Quien es ecuménico Quien es anticristo Porque si toda esa energía La pusieras en predicar Ya daríamos vuelta El mundo entero Para Cristo No sé que hacen Los demás pastores No me interesa Dios no me puso Para juzgar a nadie Solo sé Que donde Dios Te haya puesto En cualquier parte Del mundo Atrapa el manto Atrapa la unción No la dejes ir Eventualmente Entrará a tu vida Como un huésped Y se irá Pum Habrá desaparecido Y no te habrás Y no te habrás dado cuenta Siéntate a los pies De los que más saben Y escucha Ese es el principio De la sabiduría Nunca dejes de aprender Nunca dejes de recibir Y entonces Dios Te elevará a un nuevo nivel ¿Cuántos que hoy Están desesperados Por una unción Poderosa Fresca Levanten la mano Yo llamé a este mensaje Que el Señor Me dio anoche Historias mínimas O historias pequeñas Que tienen que ver Un poco con esas cosas Que a veces Se nos pasan Desapercibidas Pero no por eso Dejan de ser Menos santas O menos ungidas Y no por eso El Señor No está en ellas Y hay historias mínimas Como las que hoy Les voy a relatar Que también son parte De la creación de Dios Que también forman parte Del ecosistema espiritual Me llamó la atención Y se disparó Este mensaje A raíz de que En la segunda guerra mundial Un bombardero británico Que trataba de bombardear Berlín Salió de pronto De su franja aérea militar Y se metió La historia obviamente Es verídica En una franja aérea Hostil Enemiga De los alemanes Y entonces de pronto Cuando él Terminaba de bombardear Berlín Y regresaba Para estar seguro En la franja aérea Británica Un caza alemán Apareció de la nada Y ellos empiezan A relatar Los soldados británicos De que están Sin poder escapar De la mira Telescópica Del caza alemán Del bombardero alemán Entonces se preparan Para lo peor Porque están Dicen Dicen Por los intercomunicadores Vamos a morir Vamos a morir No podemos esquivarlo Y el caza alemán Dispara Una cierta ráfaga De Obviamente De balas Pero hay cinco Que pegan Cinco balas trazadoras Que pegan En el combustible Del Bombardero británico Y cinco Que se sienten Claramente Y ellos esperan Lo peor Que es la explosión Pero no explota El avión británico No explota A pesar de que Cinco balas Pegan Literalmente En el combustible En el tanque Del combustible Les sorprende Lo que está ocurriendo Aún así Logran Escapar Del caza alemán Y llegan A la base británica Y cuando llegan El mecánico Empieza a revisar El tanque Y descubre Que las balas Las cinco balas Están Los cinco proyectiles Están abollados Pero que no tienen Pólvora dentro Y entonces El piloto Lo abre con cuidado Y una de las Cinco balas O uno de los cinco Proyectiles Tiene un diminuto papel Que dice lo siguiente El papelito dentro De la bala decía Somos prisioneros De guerra polacos Forzados a hacer balas En una fábrica Cuando las guardias No nos miran No las rellenamos Con pólvora No es mucho Pero es lo mejor Que podemos hacer aquí Díganle a nuestras familias Que estamos vivos Y estaba firmada Por cuatro prisioneros De guerra La historia me sorprendió Porque entre millones Y millones Y millones De balas Con pólvora Estas sí Marcaron la diferencia Porque a alguien Se le ocurrió Meter un diminuto papel En lugar de pólvora A partir de esa historia Yo anoche pensaba Porque uno descubre Que hay muchos héroes Semi escondidos En la vida cotidiana Gente que hace cosas Que a lo mejor son pequeñas Pero ahí están La vida espiritual No es una vida de éxito La vida espiritual No es Hermano Vivimos de victoria en victoria Aunque suena bien Aunque yo como predicador Lo digo hermano Viva la victoria de Dios La vida espiritual No es una vida de éxito Tras éxito Tras éxito Tras éxito Es una vida de fidelidad ¿Cuánto me siguen? Está ahí Díganme Amén Una vida de fidelidad Cuesta Como cuesta La vida matrimonial Como cuesta ceder Cosas con las cuales No estamos de acuerdo Pero cedemos Por cuestiones de amor Un matrimonio No es una cuestión Que puede estar basada En el sexo Nadie puede decir Sabe Yo estoy casada Con este bestia peluda Pero estoy con él Porque tenemos Buen sexo Buena intimidad Eso no puede mantener Una relación Porque luego hay un montón De otras cosas Que son pequeñas Muestras de amor A diario Y son detalles pequeños Los que van construyendo Un gran matrimonio No son solamente Un ramo de flores De vez en cuando Una salida romántica Son pequeñas Balas sin pólvora En medio de millones De otras Que terminan matando A mucha gente Son los pequeños detalles Los que hacen Un matrimonio feliz Y son los pequeños detalles Los que hacen Una vida cristiana De fidelidad ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Pequeño detalle Ahora La mayoría de la gente Está enamorada Del éxito Y muy pocos Entienden Que la vida cristiana Se hace con pequeños detalles Con historias pequeñitas Todos los días Con pequeños detallecitos Que nos acercan Un poquitito más A Dios Cada mañana Pero no es algo Un movimiento Rápido Ampuloso Donde alguien Me impone las manos Y yo hago Y ya soy santo Eso no ocurre Sino que de pronto Con pequeños detallecitos Nos vamos Acercando al Señor Dios siempre Prefirió lo pequeño La oveja perdida A las 99 Gedeón Y los 300 Antes que los miles De madianitas David Un pastorcito Tímido Pequeñito Jovencito Antes del gran Goliat Que venía con los ejércitos Filisteos La moneda perdida El hijo pródigo La semilla de mostaza Y nosotros vemos la Biblia Y decimos Si son cosas pequeñas Pero yo quiero hacer Cosas grandes Como el Señor Y quiero que me presten Atención bien Y esencialmente Si están mirando Por televisión Para que no me apedreen Ni me manden piedras Por correo Escuchen lo que les voy a decir Nosotros hemos exagerado El ministerio de Jesús A tal punto Que pensamos Que todo fue grandioso Y espectacular Pero no hizo grandes cosas Hizo algunas pequeñas cosas Y luego desapareció Pero esas pequeñas cosas Al tener a Jesús involucrado Fueran cosas que cambiaron Completamente el universo Pero no eran grandes cosas El Señor Ustedes dirán Bueno pero él le predicaba A las multitudes Sin embargo la Biblia dice Que él le huía A las multitudes En más de una ocasión En más de una ocasión Le decía a los discípulos Sáquenme de aquí Y vamos Pasemos al otro lado A él no le gustaba Tener una gran multitud Y cuando tenía una gran multitud Le decía Miren que esto no es fácil Hay que llevar la cruz A ver Todo el mundo cargue la cruz Y hay que renunciar Y cuando alguien le decía Señor yo te quiero seguir Le decía Vende todo lo que tienes Y sígueme Nunca hizo las cosas fáciles Siempre fueron Pequeñas decisiones Diminutas Que a muchos Les costó un montón Para poder seguirle ¿Dónde estaban Los fanáticos? ¿Dónde estaban Los que proclamaban victoria Cuando crucificaban al Señor? Solo unos pocos locos Estaban ahí abajo Mirando como él moría En la cruz ¿Dónde estaban Los cinco mil Que fueron alimentados? ¿Dónde estaban Los miles que le seguían Cuando él daba la vida En la cruz? Es que nadie sigue al Señor En esas pequeñas decisiones Que a veces cuestan la vida Nos gustan las cosas sorprendentes Y la gente dice Yo he venido a este país Con un gran propósito Y cuando ese gran propósito No lo ven Se frustran Y piensan De que no tiene sentido Por el cual están aquí Hay hombres de Dios Y mujeres Que cuando Dios No los usa en un estadio O en una multitud O no graban un disco Si lo suyo es la música Se frustran Y dice Es que Yo pensé que Dios Me iba a usar ¿Por qué no me está usando? Y es que No es que Dios No los está usando Sino que hay Pequeños detalles Cosas pequeñas Que Dios hace Todos los días Con tu vida Que no necesariamente Tienen que ver Con lo grandioso ¿Hasta ahí Soy claro Si o no? Dígame Amén Cuatro versículos Dedica a Dios Dedica a la Biblia A el episodio Donde una viuda Deposita dos Dos monedas Justo el Señor Está dando Un acalorado mensaje Respecto a los que se hacen ver A los que les gusta orar En voz alta Y de pronto Es interrumpido su sermón Por una mujer pobre Una viuda De pronto se acerca Y pone dos monedas En la caja de la ofrenda Y el Señor dice Ahí, ahí, ahí Paren un poco Detengan el universo Yo digo que Lo que ha hecho esta mujer Es más importante Que todos aquellos Que dieron De lo que les sobraba Esta no es una Magnífica historia Yo no podría hacer Una película hollywoodense Con esta historia Es una viuda No la podría personificar Anselina Jolie Por ejemplo ¿No? Es simplemente una viuda No es una historia espectacular No se compara con los héroes De la fe No se compara con los discípulos Que están por perecer En el medio de la tempestad No se compara con David Yendo con la onda Y pum Pegándole en la frente Al gigante No es Sansón Derribando Las columnas Y miles de filisteos Muriendo con él Es solamente Una viuda Que dice Perdón Y tira dos moneditas No debería estar Esta historia Aquí en la Biblia Sin embargo Está en la Biblia Y aparece en más ocasiones Que tú y que yo Porque hizo una cosa pequeña Diminuta Y fue parte de una historia mínima Y fue una pequeña heroína Que detuvo al cielo Por hacer algo Que para Dios Sí tiene importancia ¿Me siguen hasta ahí? Díganme Amén Cuando las torres Del 9-11 Cuando las torres gemelas caen Hubo unos cuantos bomberos Que sin querer Sin proponérselo Entraron a la historia Son héroes Los cuales los recordamos Con mucho orgullo Saber que hombres comunes Que perdieron sus Que tenían su familia De pronto renunciaron A sus hijitos A su esposa Por meterse en la zona caliente Donde todos estaban Por derrumbar O si lo sabían O no lo sabían Eso no fue lo importante Se jugaron la vida Y muchos murieron allí Ellos son héroes A los cuales nosotros Reconocemos Pero son héroes De una historia grande De una historia Que se vio por televisión En los cinco continentes Vía satélite Pero hay otro montón De héroes anónimos Que no salen En las historias grandes Que no coincidieron Con el 9-11 No necesariamente Tampoco son bomberos Pero son hombres de familia Que se levantan Todos los días Y se mueren Por darle Una vida digna A sus hijos Y algunos aquí Trabajan dos Tres trabajos por día Para que a sus hijos No les falte nada Y para darles Educación Que ellos no pudieron tener Aun cuando eran niños Hay otros aquí Que se viven Luchando Con la carne Para ser fiel A sus cónyuges Y a pesar De tener tentaciones Al alcance de la mano Luchan todos los días Por ser un poquito mejor No son No aparecerán nunca En el radar De los hombres Que cambian la historia Del mundo Pero si están cambiando Su propia historia Porque deciden ser santos Todos los días Un poquito más Les cuesta horrores Estoy hablándole A los que no pueden orar Más de cinco minutos Por día Porque ni tiempo Tienen para orar Porque llegan desmayados A la cama Y quedan así Y quedan Y ni siquiera Pueden sacarse Los zapatos Del cansancio Y al otro día El despertador A las cinco o seis De la mañana Los vuelve a encontrar Corriendo Tomándose un café A las apuradas Y saliendo para el trabajo No son los bomberos Del 9-11 No son los Elías Que desafían A los profetas de Baal Son los pequeños héroes De los cuales yo Me siento orgulloso De ser el pastor Y los tenemos aquí En la catedral de Cristal Trabajando Peleándose con la vida Miles de gente Dicen yo estoy Yo soy un agente Medio minúsculo Ahí estoy Pero estoy metido Dentro del disparatado Reino de Dios Porque Dios Eso es lo que hace Pudiendo elegir a Goliat Decide elegir a David Pudiendo elegir a miles De marianitas Elige solo a 300 Dios siempre Elige aquello Que parece que no es ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme Amén Lo que trato es de alentarte De darte una palabra de ánimo Para los que dicen Yo no he vivido nada grandioso Tengo cuatro décadas de vida Tengo 50 años Tengo 30 Y miren No he hecho nada con mi vida Les hablo a los solteros Que están aquí Que sienten que Porque tienen 31 35 36 Y no se casaron Se sienten un fraude Que no han hecho nada Con la vida Les hablo a las mamás Que hoy están aquí Que no pudieron ser madres Porque aunque Aunque no tienen hijos Son mamás también Aquellas que dicen Pero yo soy mamá Me muero por mi sobrinito Por cuando veo un neno Pero un niño ajeno Pero yo no pude ser mamá propia Yo no pude gestar un niño Y se sienten frustradas Sienten que Dios Las dejó afuera De todo plan divino A los anónimos A los invisibles A los que hoy hicieron Un trabajo minúsculo No solo aquí en la iglesia Sino en lo que esta semana Dedicaron horas Para sentarse con ese hijo Que ustedes muy en el interior Dicen Ay que burro Que me salió Salió el padre este Lo tengo que ayudar Nadie estuvo ahí Para aplaudirte Nadie estuvo allí Nadie te reconocerá Hoy domingo No te haremos pasar al frente Y dirá La mamá Que le ayudó Al bestia peluda Del hijo En matemáticas Que no daba Ni para atrás Ni para adelante Y confundía los logaritmos Con los planetas Aquí está la mamá No lo haremos Pero eso no quita De que no hayas Hecho un acto heroico Durante la semana Es un acto heroico Vivir en un país Que no es el tuyo Es un acto heroico Permanecer en un lugar Que a lo mejor No es un lugar Muy visible Pero ahí estás Y este es el episodio bíblico Que yo quiero regalarles A ustedes hoy En Romanos Capítulo 16 Porque quizás Nunca en la vida Volverán ustedes A escuchar de esta gente Quizás esta sea La primera y última vez Que ustedes escuchen De esta gente Que yo les voy a hablar ahora Romanos Capítulo 16 Versículo 1 Dice lo siguiente Está escribiendo el apóstol Y dice lo siguiente Romanos 16 1 Os recomiendo A nuestra hermana Febe ¿Cuánto alguna vez Escucharon el mensaje Acerca de Febe? ¿Cuántos? No me mientan Nunca en la vida ¿Quién predicó de Febe? La cual es diaconisa Que la reciban Como es digno De los santos Y que la ayuden En cualquier cosa Porque ella Ha ayudado a muchos Y me ha ayudado a mí Dijo el apóstol Pablo Ah Saluden a Priscila Y Aquila Mis colaboradores Que expusieron Que expusieron su vida Por mí Versículo 7 Saluden a Andrónico Y a Junias Aquí tienen otros dos Que jamás volverán A escuchar en público Andrónico y a Junias Y de paso Tienen dos nombres Para sus próximos hijos Si no tenían idea Andrónico Para acá Ven para acá Andrónico Ven para acá ¿Por qué me llamaste así mamá? Por un mensaje Que una vez escuché Del pastor Andrónico Mis compañeros De prisiones Andrónico Y a Junias Saluda a Amplias Amado mío Y aquí tienen el versículo 12 Dos hermanas Que aquí debe haber Saluden a Trifena Y a Trifosa No sé por qué Me las imagino chismosas Las dos Trifena y Trifosa Las cuales trabajan En el Señor Saluden a la familia Pérsida A la amada Pérsida La cual ha trabajado Mucho en el Señor Son las personas Que hacían cosas Para que Pablo Pudiera sobrevivir No aparecen En otro rincón De la Biblia No lo encontrarán Entre los héroes De la fe Pero ahí estaban Haciendo sus historias mínimas Sus trabajos heroicos Para que Pablo Pudiera sobrevivir Eran los que lo ayudaban En la prisión Y cuando él estaba Supongo que En una lucha interior ¿Por qué por predicar Estoy preso? Quizá uno de los que estaba Con él en la cárcel Decía Sabes Podemos cantar una canción Pablo No flojes Por lo menos estamos los dos Y si nos van a torturar Yo voy primero Gloria a Dios Y después te cuento Si duele o no duele Pero yo voy primero Quizá se ponían A cantar juntos Una vez escuché Que quizá Los compañeros De prisiones de Pablo Cantaban Aleluya Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy A ver si sale Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Fíjense que Solitario suena Cuando yo lo canto Porque estoy solo En la prisión Pero entonces ahora Los grandes héroes Que no aparecerán En la Biblia Están en las celdas contiguas Ahí está José Luis Ahí está Gutiérrez Más allá está Alemán Lo acaban de torturar recién Ahí está Krauchuk Y ellos me escuchan A mí cantar Y dicen Ey 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 Nuestro pastor Está cantando en la cárcel Número uno Yo creo que es él Sigue su voz desafinada De siempre La reconozco Porque no cantamos con él Y entonces cantan Fíjense que distinto que suena A ver ayúdenme ustedes Nada más No todos Todos ustedes Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y ahora escuchen Los de la prisión de allá Allá está Trifena y Trifosa Con sus amigas Dice Ey 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 Parece que empezaron a cantar ¿Quién? ¿Habrá empezado? No lo sé Pero si nos van a matar mañana Pero vamos a cantar Para dar ánimo Y entonces se suman Ustedes también ayúdenme Y ustedes Dígan Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y entonces Los que están ya En los sitios más oscuros Los que se portan mal Los del coro Los que están torturados Dicen Ey 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 Empezaron a cantar Debe ser El pastor que empezó a cantar Y como están los otros ancianos También presos Vamos a cantar Vamos a cantar con él Quizá algo pase Y ahora todos cantan Y dicen Aleluya Soy libre Libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y entonces Dios Que está sentado en el trono Dice algo Está subiendo Cante Cante Aleluya Soy libre Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Entonces Dios empieza A mover el pie Así Aleluya Soy libre 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 Nada me puede atar Por la sangre de Cristo Libre soy Y como Dios está haciendo así Con el pie La tierra se empieza a mover Aleluya soy Libre el cielo Aleluya Aleluya Libre soy Aleluya 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 Y el terremoto que ocurre Fue porque simplemente Dios Movió el pie por la alabanza No lo hubiese podido hacer Pablo solo Lo hizo con los héroes anónimos Que cantaban con él Merecían una línea en la Biblia Y estoy muy feliz de verlos aquí Los que me acompañaron en las prisiones Los que cantaban conmigo Los que me escondieron Los que hicieron una iglesia en su casa Los que me sirvieron de paño de lágrimas Los que hicieron posible que yo sobreviviera Aquellos que Aunque sea en cuatro o cinco balas No le pusieron pólvora Sino un pequeño papelito Quién sabe Tal vez Marquemos la diferencia Una niña caminaba Cierta niña caminaba a la orilla del mar Y veía las miles de estrellas de mar Que llegaban siempre hasta la orilla Y no podían regresar Y morirían allí A la luz del rayo del sol Y entonces de a una Ella empezó a levantarlas Y las tiraba al océano El papá le dice No lo hagas Hay más de ocho millones de estrellas de mar Nunca lo lograrás Nunca vas a terminar Y ella agarró una y dijo Sí, pero para esta sí Marqué la diferencia Para esta sí es importante Y la tiró al mar Aunque quedaran siete millones 999 mil 999 Para aún así Marcó la diferencia Esas son las pequeñas Las pequeñas historias mínimas Los pequeños héroes Los que a veces decimos Pero es que Por más que yo invite a alguien Ese alguien no va a llenar la iglesia Es un grano de arena Olvidado a la orilla del mar Pero porque tú lo haces De pronto Quizás tal vez Por cantar en una prisión Los cielos se conmuevan El Señor empieza a mover el pie Las cárceles se abren Y algo gigantesco ocurra A partir de un pequeño detalle Porque tú eres un héroe Que estás aquí Para marcar la historia Para marcar el camino Para reduccionar la vida ¿Cuántos lo creen? Díganme Por un voto Francia se transformó En república Y dejó de ser una monarquía Después de la revolución Estadounidense Por un voto Por una persona Se decidió Que el idioma oficial De los Estados Unidos Sería el inglés Y no el alemán Por un voto Texas fue elegida Como un estado De los Estados Unidos Y por un voto Hitler Tomó el partido nazi Por un voto Una persona Puede marcar la diferencia Para bien O para mal Un profesor de Castellano Me inspiró A que yo leyera mucho Por el resto de mi vida Y me dijo Gebel Si usted lee mucho Y realmente lee Algún día quizás Hasta pueda escribir libros Y nunca jamás tendrá Errores de ortografía Lea Lea Cuando tenga un minuto libre Lea ¿Qué tengo que leer? ¿Cualquier historia? Sandokan Los Tigres de la Malasia Historia de dos ciudades Las historias de Dickens Príncipe y mendigo Lee 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 Ese hombre me inspiró A que yo hoy estuviera Escribiendo libros Para afectar E inspirar A millones Otro profesor Que se llamaba Jorge Basualdo Me dijo Gebel Era el profesor De educación física Nunca intenté Nada en la vida Entrene No se intenta Para hacer algo En la vida No se intenta Hay que entrenar Un líder de jóvenes Llamado Orlando Una vez me dijo Dante Tienes talento Para dibujar Si haces un buen dibujo Lo pondré En el boletín dominical De la iglesia Y fue la primera vez Que publiqué Un dibujo mío Y me sentí Un poquito famoso Y sentí que quizás Tal vez Quién sabe Si yo me dejaba inspirar Y hacía que mi talento Se multiplicara Algún día me pagarían Por dibujar En el año 92 Claudio Freison Me enseñó a amar La unción Y la presencia Más que ninguna otra cosa En la vida Jason Mi pequeñito hijo Nuestro hijito más pequeño De un año y medio Cuando me abraza Cuando regreso de un viaje Y me dice Pa, 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 pa Yo siento que podría Encentrar una legión De demonios Me siento invencible Siento que nada Me podría derribar Siento que nada Podría contra mí Soy invencible Mientras que Jason Me inspire A que yo sea un buen hombre Son los pequeños Actos heroicos De la vida Lo que nos hace Buenas personas ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡Amén! A los que nos miran Por televisión Yo quiero decirles Porque quizás Están diciendo Sabes que yo no sé Si soy una persona Una buena persona Íntegra No sé si lo podré hacer No creo que realmente Yo sea ese hombre de Dios Que alguna vez soñé ser El Señor me dice Que te diga Que así como aquí En la catedral Hay un montón De héroes anónimos Que día a día Se pelean con la vida Que día a día Tratan de tener Una vida digna Que trabajan Por un sueldo miserable En algo que no les gusta Pero lo hacen Sin chistar Porque saben Que el recurso No es robar El recurso No es pedir Ni reclamar El recurso Es trabajar duro Como a lo mejor Vieron a sus padres Son héroes Héroes que Si aún la Biblia Se estaría escribiendo Aparecerían en alguna línea En la Biblia Dirían ¡Ay, ay, ay, ay! Y no olvidemos a fulano Que todas las mañanas Se levanta En el gran Los Ángeles En el gran sur De California Y se mete en esa jungla De cemento Del freeway Y todos los días Pasa dos horas En el tránsito Solo para traerle Un poco de dignidad A su familia Claro, no es una historia Para hacer una película No es el guión central Del cine Pero ahí estarían Son los héroes anónimos Que marcan la diferencia De los cuales yo me siento Orgulloso de pertenecer Los hispanos Que aunque nos doblemos Somos como el junco Nos doblamos con el viento Y nos volvemos a levantar Los que nos acostumbramos A la crisis Los hispanos Que cuando un americano Nos dice Estamos en crisis Y nosotros decimos Bienvenido a mi mundo Así funciona Y a esos héroes A esos que viven Las historias mínimas Yo los quiero invitar aquí Porque esta no es una iglesia De grandes personalidades No vendrán No verán ustedes A muchos evangelistas Grandes pastores O tremendos músicos aquí No señor La Catedral de Cristal Es para los confundidos Para los inadaptados Para los que tienen problemas Para los que les va A tropezones en la vida Para los que no les ha ido Bien Para las familias disfuncionales Para los que vienen De divorcios De divorcios De sus padres Y sus propias historias Esta es una iglesia Para gente herida Para gente con complicaciones Gente con problemas Y con cientos de limitaciones Ah, pero es la iglesia Donde cambian de vida Porque saben que día a día Se transforman en pequeños héroes Te esperamos aquí En la Catedral de Cristal